El Lomo y la Sociedad Llorarás cuando sepas que ya no te quiero Y te desveta lo que has perdido A un tipo que te amo con tanta locura como yo Llorarás cuando quieras volver a mi lado Y veas mi corazón ocupado Los desechas de perdonado Pero esta vez ya no Y sufrirás como he sufrido yo Y ya no habrá otra oportunidad Y llorarás como he llorado yo sobre mi almohada De la tarde ya Otra tu lugar habrá ocupado De este amor por ti No quedará más nada, de nada, de nada De nada Elaborate de mi cumbia Llorarás cuando sepas que ya no te quiero Y te desveta lo que has perdido A un tipo que te amo con tanta locura como yo Llorarás, de nada, de nada, de nada, de nada, de nada Mi corazón ya no sabe qué hacer Llora por tanto dolor Llora por tanto dolor Mi corazón ya dejó de latir Por tu falso amor Pero he jurado sacarte de mi corazón Y arrancarte de mi alma para siempre Todo cambiará Y arrancarte a nada, de nada, de nada, de nada De nada, de nada, de nada, de nada Te juro que te olvidaré Te olvidaré Te juro que lo haré Ya me cansé Por ti ya no lloraré Por ti ya no lloraré Te olvidaré Te olvidaré Y ya no quiero más saber Por eso yo Te olvidaré Te olvidaré Soñé Soñé Que regresaste Y en mi sueño nuevamente tú Me amaste Te olvidaré Te olvidaré Al despertar Estaba solo, y recordé que hace tiempo tú te marchaste Lloré, tan amargamente, al darme cuenta que hasta hoy yo no puedo olvidarte Te lo daría, por estrecharte en mis brazos, cada mañana al despertar, verte a mi lado Cuantas noches te rogué, de rodillas te imploré, que regreses nuevamente a mi lado Cuantas noches te soñé, que volvías junto a mi, cuantas noches desperté, por ti llorando Música Soñé, que regresaste, y en mis sueños nuevamente tú Música Sufriendo me encuentro, desde que te alejaste, te extraño más cada día Siempre te llevo en mi mente, regresa mi vida, sufro y lloro por ti Aún no puedo olvidarte, aún no puedo olvidarte, sin tu cariño me siento morir Regresa, regresa mi corazón no puedo olvidarte, sufro y lloro por ti Sin tu cariño me siento morir Dime tú, dime tú abrita por qué, por qué te fuiste, regresa Dime tú abrita por qué, por qué te fuiste, regresa mi vida, sufro y lloro por ti Producciones Tengo que entregarte todo mi amor, que te entregarte todo mi amor, mi vida entera Dime tú abrita por qué, por qué te fuiste, regresa mi vida, sufro y lloro por ti La selva es el pulmón del mundo La selva es el pulmón del mundo Te lo dice La solucidad privada de Tino María Nos vamos para Tocache Bambamarca Bambamarca Búlbora Búlbora Campanilla Juanjuín Con pizana y pres Óyeme Perrito Pandura Paez Salud mi hermano Búlbora Dime tú Búlbora Paz Búlbora ¡Gracias!